¿Esto en cuánto se puede coger? ¿Cuánto se le podía pasar a una oferta? Contando en ahora yo gastarme, por lo menos 10.000 villarrangos aquí o más. Bueno, no sé, dígale cuánto le hacemos, digamos la oferta de... Estaba en 130 y pico, o fresquémosle 10.000 dólares más o menos. Pues el 120. O sea, el 120 está bien. Para poder optar por todo esto, porque hay aire acondicionado, lavadora, secadora... 138. ¿Por eso? 120. 18.000 dólares menos.